Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean todos bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martín. Las relaciones de trabajo con colegas que nos superan en años y en conocimientos son siempre satisfactorias cuando se aprecian con honestidad. Y tener a una persona vieja a nuestro lado es un tesoro, y digo viejo o vieja no con desprecio o burla. Sino con el cariño que entraña esa palabra, porque con suerte transitaremos hacia allí. Tengo hoy en el estudio a un colega que se dedica al periodismo deportivo. Él corrió con la fortuna de conocer y entablar amistad con una de esas glorias que con solo mencionar su nombre se ha dicho todo. El nombre del colega es Omar Claro, el nombre de la leyenda es Felo Ramírez. Omar honró la memoria de su amigo Felo y lo hizo con la pasión que se pone en quien se quiere y se admira. Y le hizo como regalo un libro que no le pudo dar en persona porque Felo había muerto. Pero en 180 páginas descubrimos a un humilde cubano que se puso detrás de un micrófono por más de medio siglo y lo abandonó por un traspiés que le hizo la vida, aprovechándose de que Felo estaba viejo. Bienvenido Omar, ¿cómo estás? Es un placer, Jacomino. Omar, has sacado el libro Felo Ramírez, el oráculo de la narración. ¿Cuándo y cómo te surge la idea de hacerle este homenaje a Felo? Primero, gracias por la invitación. Buenas noches a toda esa gran familia del deporte que está en este momento con nosotros. Felo Ramírez, el oráculo de la narración, surge inmediatamente, diría yo, cuando conozco a Felo Ramírez. Me di cuenta inmediatamente de que estaba en presencia de la misma historia de la narración deportiva cubana en sus orígenes, porque cuando Felo llegó a La Habana en el año 1945 todavía no había televisión, la radio era el principal medio y cuando Felo llega a La Habana en el año 45 estaba dominado, diría yo, por los pioneros, por las grandes voces de la narración. Ahí estaba Manolo de la Reguera, el premier, que era la gran figura de la narración deportiva cubana, pero también estaba Rafael Dinámico Rubí, estaba Yes Lozada, estaba Orlando Sánchez Diago, que narró pelota de grandes ligas por casi 25 años, incluso primero que Felo, porque hay que decir que Felo cuando salió de Cuba primero estuvo en Venezuela, Puerto Rico, y hasta el año 93, cuando comienza la franquicia de los Marlins, es que comienza a narrar pelota de grandes ligas, Orlando Sánchez Diago ya lo había hecho, incluso a un nivel extraordinario, que le valió hasta el reconocimiento de, en ese momento, el comisionado de las grandes ligas, Cuco Conde, sigo con las figuras grandes, Gabino Delgado, en fin, había en realidad un todos estrellas de la narración deportiva cubana, cuando este muchacho, este muchacho de Bayamo, aterriza en La Habana, en esa oportunidad, en esa primera gran oportunidad que le dio Radio Salas, para transmitir lo que en ese momento era la pelota amateur cubana, que de acuerdo a muchos especialistas de la época, era tan o más fuerte que la misma liga de béisbol profesional cubana. No, y incluso he leído en tu libro que las competencias entre los centrales azucareros eran de mucho nivel también. Sí, era pelota amateur, el jersey tenía un equipo tremendo, extraordinario, y en medio de eso surge la figura de Felo, narrando los partidos de la universidad, de regla, del deportivo Artemisa, eran 18, 20 equipos por el campeonato nacional de Cuba, en la pelota amateur, había una rivalidad tremenda, y también había una convocatoria grandísima, y Felo comienza justamente en esa temporada 45, y hay que ver que lo hizo bien, porque inmediatamente, de terminar con Radio Salas, lo contrata la Cadena Azul, RHC Cadena Azul, para comenzar su primera temporada profesional, que por cierto, curiosamente, fue la última en el estadio La Tropical. Al siguiente año, las hostilidades se mudaron para lo que fue a partir de ese momento, el gran estadio en el Cerro, y ya se comenzó a jugar la liga de béisbol profesional cubano en el Cerro, pero en ese año 45, temporada 45-46, Felo narra la última temporada en el estadio La Tropical, y qué curioso, lo hizo justamente debutando él, debutando mini-miñoso. Estas son dos grandes figuras del deporte nacional en Cuba, latinoamericano y de las grandes ligas, que se unieron en un mismo diamante de juego, uno debutando como pelotero, y otro debutando detrás de un micrófono, como figura cimera de la narración deportiva cubana, es tremendo. ¿Y en qué año tú conociste a Felo Ramírez aquí en Miami? Inmediatamente que llegué, incluso trabajamos juntos, yo llegué el 28 de marzo del 95, tuve la etapa esa de entrenamiento en la calle, que tenemos todo, con todo tipo de trabajo, hasta que entré en Univisión, él estaba en Univisión Radio, yo en Univisión Televisión, y coincidimos en los cafecitos con los Madelins, compartí micrófono con él, e inmediatamente que yo lo conocí, porque en Cuba, hay que decir, el nombre de Felo no se mencionaba, no se conocía, y justamente este libro, Felo Ramírez, el oráculo de la narración, es también un homenaje a las grandes voces de la narración deportiva cubana, te mencioné alguno, porque si ahora mismo uno hace un ejercicio simple, va a Google a buscar los nombres que hemos mencionado, Orlando Sánchez Diago, Jess Lozada, el Premier, Rafael el Dinámico Rubí, Cañita Cañizares, esos nombres están totalmente ocultos, y esto es una de las cosas que hace el libro, Felo Ramírez, el oráculo de la narración, que... No, y una persona, por ejemplo, como Bob Canel, que era muy famoso aquí en los Estados Unidos, narrando pelota profesional en Cuba, tampoco se conocía. Definitivamente, y bueno... No se conocía después de la Revolución, obviamente, Bob Canel fue conocido por la gente que tiene años, pero... Y ya que mencionas a Bob Canel, Bob Canel fue el gran ídolo de Felo Ramírez, Felo Ramírez, en sus inicios en Bayamo, y esto es una historia que sí se conoce, se domina un poco más popularmente, Felo narraba los juegos localmente, quiere decir que no había una transmisión radial, narraba los juegos en la lechera, en el terreno de la lechera en Bayamo, pero era para los fanáticos, a través de un megáfono, para los fanáticos que estaban en el estadio. Entonces, él en las noches escuchaba la cabalgata, la famosa cabalgata deportiva Gillette, y ahí esa voz extraordinaria de Bob Canel cautivó a este muchacho, que en ese momento era un adolescente, Felo haciendo sus juegos locales para los fanáticos en el estadio de la lechera, y creció escuchando a Bob Canel, y fue su ídolo. Y fíjate si es así, que cuando Felo va para La Habana, comienza en el 45, y en el 49, es la primera serie del Caribe, en el gran estadio del Cerro, que ya se jugaba la liga de béisbol profesional, viene Bob Canel a transmitir la serie del Caribe, la primera, para Puerto Rico, porque también tenía contrato en Puerto Rico, y un periodista cubano de gran relieve toca Felo en el palco de transmisión, dice, mira, aquel que está de abajo, con la capa, porque había probabilidad de lluvia, andaba con una capa sobre el hombro, dice, aquel que está en el terreno de juego con la capa negra al hombro, ese es tu ídolo, ese es el señor Bob Canel, inmediatamente Felo bajó al terreno, se presentó, lo invitó, Felo en ese momento estaba en la COCO, lo invitó a narrar una entrada, de ese primer juego de la serie del Caribe, Bob Canel transmitió ese primer índice, con Felo Ramírez, y a partir de ahí surgió una amistad extraordinaria, vino la participación de Felo, que en un momento fue fortuita, porque se invitaban a los principales, narradores, Bob Canel los invitaba de México, de Venezuela, de Puerto Rico, de Cuba, tenía siempre un invitado, un narrador invitado, pero la gran figura al lado, en ese momento de Bob Canel, era Pancho Pepe Crocker, para mí, la voz más extraordinaria, este venezolano, la voz más extraordinaria, al menos en el boxeo profesional, y Pancho Pepe Crocker, era un fanático del automovilismo, y en una carrera, en un rally en Colombia, pierde la vida muy joven, trágicamente, 33, 34 años, y en ese momento, Bob Canel levanta el teléfono, le da la noticia a Felo, y dice, a partir de ahora, tú eres la persona, que vas a estar regularmente conmigo, en la cabalgata deportiva Gillette, y ya no hubo más alternancia, Felo Ramírez, se une a Bob Canel, en 1951, y viajaba semanalmente, religiosamente, tenía el vuelo, Habana, New York, el viernes, transmitía en el Garden, la pelea de la semana, estamos hablando, del cartel, del cartel más importante, en el mundo del boxeo, King Gavilán, yo Luis, las grandes figuras, Mohamed Ali, que comenzaba en ese momento, su extraordinaria carrera profesional, estaba Felo Ramírez, al día siguiente, era sábado, el juego de la semana, que podía ser, en Yankee Stadium, o podía ser en Filadelfia, viajaban, si era la costa oeste, a San Francisco, y después, el domingo temprano, regresaba a La Habana, para seguir transmitiendo, la pelota profesional cubana, por eso, en algún momento, en el libro, yo hablo de los 16 años, tremendos de Felo, en La Habana, yo creo que, no hacía falta más, con esos 16 años de Felo, transmitiendo la liga, de béisbol profesional cubana, que también, a eso hay que unir, lo del boxeo, que es una etapa, que quizás, no ha tenido, el mismo destaque mediático, en la vida de Felo. ¿Y él se sentía más cómodo, narrando boxeo o pelota? El boxeo, definitivamente, el boxeo, y hay, anécdotas tremendas, de Felo, por ejemplo, en una pelea importante, de Keith Gavilán, que iba a ser, un miércoles, pero los viernes, era la cabalgata deportiva Gillette, entonces, el miércoles, no había transmisión, entonces, Felo se pregunta, no puede ser, y ya Keith Gavilán, era campeón del mundo, tenía una pelea, importantísima en Chicago, contra Dave, no recuerdo el nombre, ahora, pero era una pelea, importantísima, para Keith Gavilán, y dice, Felo, ¿qué hago? Llamo a un amigo, a Cayo Hueso, y le dice, el alcance de la emisora, que va a transmitir en Chicago, llega a Cayo Hueso, para la pelea, le dice que sí, le dice, mira, no quiero que me narres la pelea, solamente quiero, que me des unos apuntes, de cómo marcha la pelea, entonces, inmediatamente, Felo preparó, en ese momento, estaba en Unión Radio, que eran los dueños, del periódico El Mundo, que Botifold era el director, hace los preparativos, y se crea lo que, después ya, se convirtió en una maestría, de estos señores, no solamente de Felo, Rafael Dinámico Rubí, que era el doblaje, de los juegos, y de las peleas, ellos se presentaban, en un emisor de radio, recibían cierta información, o por los cables, o en este caso, este señor, hizo la pelea completa, en el octavo, noveno round, Keith Gavilán, noquea al oponente, allá en Chicago, entonces, Felo hizo esa transmisión, desde una cabina, en el centro de La Habana, en Unión Radio, diciendo que estaba en Chicago, tomó ese riesgo, se tuvo que quedar, toda esa noche, y al día siguiente, por la tarde, cuando sale, dice Felo, se puso un sombrero, en el estudio, para que no lo reconocieran, no sabían exactamente, quién era, y cuando sale a la calle, al día siguiente, por la tarde, la gente dice, bueno, ¿qué tal? ¿y cómo fue? Y dice Felo, no, bárbaro, este muchacho, de verdad, tremenda pelea de eso, se fue para su casa, y hizo esa... La ingeniosidad del cubano. Entonces, en ese tiempo, estos señores, de verdad, que hay que rendirle, hay que quitarse el sombrero, y hay que reconocer, que eran extraordinarios, yo creo que esto, no solamente en el boxeo, en la pelota, también lo hizo muchas veces, el doblaje, hacer un doblaje, es algo tremendo. En el libro, no solamente tú hablas de Felo, sino que tú recreas, toda una época republicana, con respecto al deporte, y también hablas de otros personajes, que incluyes anécdotas, de esos personajes, en el libro, o sea, estás dando una visión, que no solo se basa, en Felo Ramírez, como el comentarista deportivo, sino en una vida, que nosotros no conocimos, por nuestra edad, pero lo recreas muy bien, en el libro, ¿por qué hiciste eso? Bueno, hice eso, porque a mí me motivó mucho, una anécdota de Felo, con 22 años, que llega a La Habana, en Cuba existía, cuando eso, la agrupación, de la crónica radial impresa, no había televisión en Cuba, y Felo es seleccionado, por encima, de estas luminarias, que estoy hablando, Dinámico Rubí, Cuco Conde, Cañita Cañizares, Orlando Sánchez Diago, Rafael Dinámico Rubí, seleccionan a Felo, con 22 años, el narrador deportivo del año, en Cuba, entonces, es una premiación, que se hacía en el Capitolio, todos los años, con las 12 principales figuras, de Cuba, en los ámbitos de la cultura, del deporte, es algo tremendo, entonces, cuando están todos alineados, Felo mira hacia un lado, y tiene una muchacha esbelta, bellísima, de 18 años, la cancionera del año, de nombre, Holguita, apellido Guillot, y mira para la izquierda, Iris Bruguet, la reina del bel canto, una figura simera, en Cuba, Latinoamérica, y en el mundo, en el bel canto, y ese fue el ambiente, el ambiente que se desarrolló, Felo Ramírez, la huemia banera, que después seguramente vamos también a hablar un poquito de la huemia banera, y qué impacto tuvo esa huemia banera, esos años 40, 50, y tomó un breve café, en los 60, porque él salió de Cuba en el 61, entonces, por eso es que hablo de los 16 años tremendos de Felo, en esa huemia banera, el muchacho que vino de Bayamo, y conquistó La Habana, Latinoamérica, y el mundo. Y el mundo. Muy bien, vamos a hablar de eso después de esta pausa, aquí en este programa, en profundidad, hoy hablando de Felo Ramírez, con su amigo Omar Claro, ya regresamos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba, y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Espasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs, y en las memorias flash, que se distribuyen localmente, en Cuba. Radio Martí, y Freedom House, la organización mundial, que defiende la democracia, y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos, y representarte a ti, ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí, tres décadas informando al cubano. Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad, tiene que oír a Radio Martí, y no está hereje en la información. Radio Martí, tres décadas informando a Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba, puede ser reportada al momento, a través de un mensaje de texto. El número es, 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto, de acuerdo con su plan de servicio. Gracias por continuar con nosotros, aquí en Televisión Martí, en este programa en profundidad, hoy conversando con Omar Claro. Omar, ¿no te sorprende que llegas aquí y conoces a Felo Ramírez, una leyenda? Y caramba, nadie le había hecho la proposición del libro, o no estaba escrito. ¿Por qué se te ocurre a ti, si acabas de llegar? Es que quizás estaban acostumbrados a ver a Felo, y nunca pensaron en que era necesario. Mira, te tengo que ser honesto, y la realidad no es esa, es otra totalmente distinta. Había una lista interminable. No me digas eso. Sí, había una lista interminable de candidatos, para hacer el libro de Felo, y yo creo que esa fue una de las cosas que yo creo que determinó irónicamente que yo hiciera el libro. Porque se convirtió en un momento, hubo que se convirtió en un reto. Primeramente, Felo pensó que podía hacer el libro. No creas que yo fui la única persona que le habló a Felo de la necesidad de un libro. Y quizás al principio, yo mismo lo insté a que lo hiciera él. Y él pensó en un momento que creo que lo podía hacer. Pero hacer un libro de verdad requiere mucho tiempo, requiere una investigación tremenda. Ya tú, que prácticamente lo has leído, te diste cuenta toda la coyuntura que tiene el libro, que no es solamente Felo, se retrata también el ambiente. Es una fotografía del ambiente donde se desarrolló Felo, y se requería una investigación tremenda. Hubo un momento que Felo ya parece que desistió. Yo seguí conversando con él, seguía copiando información, pero había otros candidatos. Y que yo recuerdo, me dijo Santiago, que el último fue un periodista puertorriqueño, pero creo que la lista llega casi a 20. Te soy honesto, por el propio Felo y después por conversaciones, incluido Santiago, que es el sobrino, un gran amigo, un gran colega. Y esta persona estaba lista ya para viajar de Puerto Rico a Miami, escribir el libro. Y en un último segundo, Felo tomó la decisión de que no. Lo llamó, le dijo que no, que todavía no estaba preparado para que se escribiera el libro de su vida. Y creo que esa fue la última oportunidad que hubo para que alguien, que no fuese yo, escribiera la historia. Y en ese momento, yo tomé la decisión, yo dije, yo voy a hacer el libro de Felo. Ya, por supuesto, habíamos tenido cientos de conversaciones, horas informales y formales sobre el libro, pero a mí me gustaba mucho, Felo era un tipo con agallas, era un tipo tremendo, y tenía una responsabilidad tremenda por su trabajo. Y yo digo, si Felo tiene una placa en el Salón de los Inmortales, es porque realmente, más allá del merecimiento, Felo hizo de su trabajo un sacerdocio. ¿Cuántos años estuvo Felo detrás de mi corazón? 74 años. 74 años. 74 años. Entonces, él tomó su profesión con mucha fuerza, tomó su profesión, yo digo, en algún momento del libro escribo, el gran amor de Felo Ramírez fue Fela, después del béisbol. De verdad, porque conociendo a Felo uno sabía. Es que se alejó del micrófono por ese traspiés que le dio la vida. Seguro que sí. Yo digo, el béisbol fue el que mantuvo. ¿Por qué no vamos a ver un fragmento de video, ya que estamos hablando de Felo, para recordarlos. Vamos a verlo. Patazo bárbaro a lo profundo del défil. La bola se va elevando y la bola se llevó la cerca. Enorme cuadrangular. Están ganando los Marlins ahora. Qué bien. Ahí tenemos a Felo Ramírez y narrando los Marlins. Ahí delante del Café Versailles. Hay una frase, esa es tremenda, hay otra que a mí me gusta mucho, gentiles amigos nuestros. Cuando él comenzaba las transmisiones, en algún momento en Cuba, en Puerto Rico, en la Liga de Béisbol Profesional Cubana, es una frase tremenda, una frase que retrata un poco ese Felo imperial, ese Felo que amaba el béisbol, pero sobre todo tenía un tremendo respeto por el fanático, un hombre con una capacidad de improvisación. Bueno, me decía Tani Pérez, y bueno, después que uno dice la palabra Tani Pérez, Salón de la Fama, hay poco que agregar, pero me decía Felo, que Felo era capaz de adelantarse unos segundos a lo que iba a suceder en el terreno. Pero yo digo que el elogio más completo, el elogio un poco que resume la carrera de Felo, más allá de su exaltación, en Cooperstown, al Salón de la Fama, es cuando en una ocasión, Bob Canel, lo entrevistan a Bob Canel en New York, y le preguntan sobre narradores estadounidenses, sobre narradores latinoamericanos, sobre narradores de todo el mundo, y él resumió la pregunta, en una respuesta muy sencilla, dice, cuando escuchamos a Felo Ramírez, parece que estamos viendo el juego dos veces, eso lo estaba diciendo Bob Canel, el primero de los tres hispanos, de los únicos tres hispanos, que están en el Salón de la Fama, de Cooperstown, y el gran ídolo de Felo Ramírez, eso lo dijo el maestro, el maestro a su alumno, le hizo ese elogio, que yo creo que para mí es lo más grande, escuchar a Felo, es oír el juego dos veces, es tremendo. No, es increíble, es increíble. Omar, presentaste el libro en la Feria del Libro, de aquí de Miami, háblame de la aceptación, de la crítica y del público. Bueno, de verdad, de verdad que yo estoy muy feliz, estoy muy contento, primeramente fue el evento de Cuba Nostalia, que de verdad era un reto, cabía también presentar el libro en Cuba Nostalia, y estuvo Tani Pérez conmigo, el miembro del Salón de la Fama, que escribe el prólogo del libro, por ahí pasaron cientos de personas, incluso venía gente con mensajes de Cuba, porque ya habían salido algunas entrevistas, en Dima y a Mijera, en el Nuevo Herald, y venían, dicen, mira Omar, esto es un mensaje que me manda mi primo de Guantánamo, de Las Villas, de La Habana, que viniera aquí, que hoy iba a estar el autor del libro, de Felo Ramírez, el oráculo de la narración, y vengo a buscar el libro para mandárselo, quiere decir que el libro, ya está en Cuba, debe estar en Cuba hace ratito, pero de verdad, creo que es una de las cosas que sí tengo pendiente, me gustaría que el libro, llegara en grandes cantidades, en grandes cantidades a Cuba, yo creo que sí, yo creo que el fanático, por ejemplo, esa peña, que el libro, llegara a la peña del parque central, esa gente son sabios, de verdad, son gente de la calle, porque es que él es humilde, porque es que el que disfruta el deporte, disfruta el deporte, que él conoció, pero le gustan las estadísticas, y habla de peloteros y boxeadores que nunca vio, pero, no, y figuras, los que hicieron la historia de la narración deportiva cubana, están en este texto, no existe, un texto en Cuba, los periódicos de época, sí, hablaban de ellos, pero nunca se había escrito un texto, y en Cuba no podía ser, este libro no se iba a hacer en Cuba, este libro de homenaje a todas estas figuras, porque es a Felo, y a las grandes voces, de la narración deportiva cubana, entonces yo creo que esto sí, queda pendiente, que este libro, que hay una cantidad bastante considerable, de copias, este libro me gustaría que entrara en Cuba, pero no solamente por un simple envío de una persona, que le pidieron el favor, sino que llegara en una cantidad determinada, y que ese fanático, que discute en el parque central, en la esquina caliente, en 12 y 23, y en cualquier parte, lo tenga bajo el brazo, y saque las estadísticas que pones ahí, y esto es una, diría yo, una bibliografía obligada, para el que quiera seguir el deporte cubano, o entender, qué ocurre, por ejemplo, por qué está ocurriendo, lo que ocurre hoy con el deporte cubano, hay que leer esto, porque nos damos cuenta, de que en Cuba, había una estructura del deporte profesional, y amateur, extraordinaria, ese era el camino, que había que seguir, al final no se siguió, pero yo creo que las bases, del deporte que había en Cuba, en los años 40, 50, que fue la época dorada, del deporte en Cuba, yo creo que, es digna de imitar, para cualquier nación deportiva, nosotros teníamos campeones mundiales, no solamente en béisbol, no solamente en boxeo, teníamos en billar, teníamos en esgrima, teníamos campeones olímpicos, quiere decir que, que Cuba trae una, una fuerza, tremenda, en todos los deportes, y este señor, Felo Ramírez, fue el mejor embajador, para el deporte cubano, incluso ahí, tú hablas de peloteros, que yo de niño recuerdo, te pongo por ejemplo, Navaja González, no el padre, el hijo, Navaja González, que yo recuerdo, jugaba con los industriales, yo de niño lo vi pichar, entonces me trae, memorias agradables, Natilla Jiménez, a Natilla Jiménez, no lo vi jugar, pero si lo conocía, de referencia, porque en los años 70, se hablaba mucho todavía, de Natilla Jiménez, y así ahí, Valdivia, etcétera, muchísimos peloteros, están en ese libro, y te digo, recreas la historia, hablas del boxeador, el niño Valdés, el niño Valdés, que es una historia, que no se conoce mucho, que estuvo ranqueado, iba a pelear, se ganó el derecho de pelear, con Rocky, Rocky Marciano, Rocky Marciano, y no le dieron la pelea, prácticamente les fumaron, esa posibilidad, Felo Viajón, narró muchas peleas, del niño Valdés, y el niño Valdés, fue una figura mediática, querida en Cuba, aquí en los Estados Unidos, era rara la cartelera, donde él participara, que no estuviese en la pelea estelar, peleó aquí en Miami, peleó en New York, peleó en Chicago, en las principales plazas boxísticas, de Estados Unidos, peleó el niño Valdés, y Felo fue una figura importantísima, en las transmisiones, a través de Bacardí, que fue, y hay un capítulo, bien extenso sobre Bacardí, porque el apoyo, que la marca Bacardí, le dio, al deporte cubano, y facilitó el desplazamiento, de una figura, grande, como lo fue Felo Ramírez, fue gracias a Bacardí, Bacardí apoyó mucho, el deporte en Cuba, no solamente el deporte de élite, no solamente la liga, de béisbol profesional cubana, sino diferentes ligas, de béisbol, y otros deportes, el remo, la equitación, el boxeo, había un auge enorme, tremendo, entonces esa es la realidad. Déjame volver a Felo, ¿te dijo él algún día, que se quería retirar? No, que va, no, si en algún momento, había mucha confianza, yo tenía mucha confianza con Felo, y en un momento, le transmití algo, tú sabes que los fanáticos, son muestres también, y en algún momento, bueno Felo, que cuando Felo se va a retirar, entonces, pero los fanáticos me lo decían a mí, no se lo decían a Felo, entonces yo en una conversación, esa con Felo, oye Felo, los fanáticos me preguntan, que cuando tú te vas a retirar, dice bueno, no, no, que esperen, porque yo no me voy a retirar, yo voy a estar hasta el último aliento, narrando béisbol, así que, aquí no hay retiro. Antes de que el tiempo, nos diga que se acabó el programa, ¿cómo llega Tannis Pérez a ser el prólogo del libro? Es algo tremendo, puedo contar a Tannis Pérez también, como uno de los grandes amigos, más allá del béisbol, y Tannis, yo le comenté, todavía no se había escrito la primera cuartilla, había una investigación, entonces le pregunté, Tannis, ¿qué te parece un libro sobre Felo Ramírez? O sea, tremendo, yo de niño lo admiré, bueno, cuéntame eso, bueno, yo estaba en el Central Violeta, con 10 años, mi papá, trabajaba en el departamento de azúcar, en los sacos que ponían, Central Violeta, hecho en Cuba, y él llegaba a la casa, se bañaba, había dos radios en la casa, uno en la cocina, para mis hermanos y mi mamá, que oían la novela de las nueve, y el más grande, papá lo tenía en la sala, y cuando comenzaba a las nueve, yo era un niño, 10 años, y miraba afuera, hacia la guardarraya, las calles espolvorientas, y no se oía un ruido, todo el mundo estaba en las casas, esperando que se diera la voz de play ball, y escuchar a Felo Ramírez, narrar béisbol, dice, es algo tremendo, yo nunca lo conocí, hasta que llegó a Puerto Rico, y yo jugué pelota profesional en Puerto Rico, ahí fue donde lo conocí personalmente, pero a Felo, con Felo pasa algo tremendo, me decía Tani Pérez, con oír la voz, no hay que verlo, para saber que es Felo Ramírez, tú oyes la voz, y ya tú sabes que es Felo Ramírez, no tiene que decir que es Felo Ramírez, entonces, yo creo que esa es una de las cosas, también unas cualidades, tremendas de Felo, que creó un estilo único, es verdad que Bob Canel, el más grande de todos, fue su ídolo, pero hay muchas diferencias, Bob Canel es Frank Sinatra, Felo Ramírez es compay segundo, Bob Canel es Ernest Hemingway, Felo Ramírez es un hombre más apañado, al campo, Bob Canel es la New York, New York, y Felo Ramírez es el muchacho de campo, que nunca perdió, pero ese muchacho de campo, también está en el salón de la fama, y tú te ganaste por derecho propio, ser el autor del libro, así como se lo agonó Tani Pérez, para hacer el prólogo, Omar, muchísimas gracias, por esta media hora, que se ha ido corriendo, tiene estas puertas aquí, de este programa, abiertas, cada vez que vengas, y si estás preparando, alguna nueva obra, aquí la presentas, y ya está, está el libro también en Amazon, en línea, los que tengan la oportunidad, lo pueden leer en Amazon, perfecto, entonces a comprar el libro, de Felo Ramírez, escrito por Omar Claro, hasta la próxima, ¡Gracias!